Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y el fin de semana el Departamento de Arauca fue noticia nacional en el periódico El Espectador con los enredos de dos negocios del gobernador de Arauca. El primero, el contrato de los drones y el segundo, la compra de un terreno al exalcalde de Arauca, Hernando Pozo. Dos millonarios negocios tienen bajo sospecha al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarao Bestene, y a varios de sus funcionarios más cercanos. El primero por un contrato para la adquisición de drones y tecnología de punta para la fuerza pública y el segundo por la compra de un lote para la construcción de la Capitanía del Puerto Regional. En ambos casos hay graves denuncias de irregularidades y en uno de ellos, incluso acusaciones de la Fiscalía sobre las supuestas anomalías en estos procesos, todos hablan en Arauca, pero en voz baja. En medio de tanto ruido, hasta se desempolvaron expedientes del pasado, la defensa del mandatario regional responde que todo está en orden y que los contradictores de siempre buscan dañar una gestión sin mancha. El primer contrato que se investiga es el de los drones, tiene un valor de 957 millones de pesos y fue suscrito el 27 de diciembre del 2016 por el gobernador Alvarado Bestene y el Consorcio Tecnología para la Fuerza Pública 2016. Por su parte, el socio minoritario del consorcio Feníbal Andrés Zuluaga reporta que su compañía, Diagnóstico y Sistemas Limitada, de las cuales es su gerente, tiene como actividad principal el comercio de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones, así como el comercio de libros, periódicos y artículos de papelería y escritorio. Incluso, según los documentos, la empresa se dedica también a la comercialización de electrodomésticos e instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. ¿Era esta la experiencia requerida para un negocio de alta tecnología? Cuestionó un conocedor del caso. A pesar de esto, el 13 de marzo del 2017, la gobernación entregó el 40% del anticipo del negocio, es decir, 382 millones de pesos. Con una particularidad, el acta de entrega no tiene la firma de la supervisora del contrato. El documento está firmado por el tesorero departamental y el representante del consorcio, Leonel Santana Salazar. En blanco quedó el espacio de la supervisora Andrea Rangel, un detalle que llamó la atención de los investigadores, pero hay más. De acuerdo con el contrato, los drones debían tener ciertas especificaciones técnicas para el monitoreo fronterizo. Por ejemplo, que su sistema permitiera que la cámara girara a 360 grados, que la resolución de las imágenes tuviera un mínimo de 14 megapinceles y que la tecnología asegurara que los drones subieran hasta 3.000 metros con una velocidad de 35 kilómetros por hora. El negocio, como ya se dijo, fue firmado por el gobernador Alvarado Estene y fijaba un plazo de 10 meses al Consorcio Tecnológico para la Fuerza Pública 2016 para la entrega de los drones. No obstante, pronto vinieron los problemas y aún no han sido entregados. Por eso, el 12 de diciembre del 2017, la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, intereses indebidos en la celebración de contrato y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. A la secretaria de Gobierno, Mercedes Rincón Espinel, al gerente de contratación administrativa, Edgar Alfonso Cadena y al representante legal del consorcio, Leonel Santana Salazar. También fue imputada después la funcionaria Luz Marina Rodríguez de la Secretaría de Gobierno. Nadie fue capturado por estos hechos ni se decretaron medidas de aseguramiento en la audiencia con el juez de garantía porque la Fiscalía no la pidió. Pero la Administración de Alvarado Estene quedó golpeada y él mismo con un proceso a cuesta que cursa en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Posteriormente, el 12 de marzo del 2018, el fiscal del caso radicó escrito de acusaciones contra estas cuatro personas pero el juicio todavía no ha empezado y todo indica que la audiencia se desarrollará en enero del próximo año, en Arauca. Los enredos del famoso contrato de los drones siguen siendo la comidilla en los mentideros políticos de la región pero no es el único tema del que se habla. El segundo negocio que tiene bajo la lupa el mandatario regional es la adquisición de un terreno para la construcción de la Capitanía de Puerto en el municipio de Arauca. A través del contrato 369 firmado el 3 de octubre del 2018, la Gobernación destinó 1.800 millones de pesos para la compra de un lote de 12.000 metros cuadrados de propiedad de un reconocido político de la región. El exalcalde de Arauca, Hernando Pozo Parales, de acuerdo con los estudios previos que justificaron la contratación directa. El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 52 consideró viable la construcción de la obra en ese lugar pero el negocio tiene varias sorpresas. La más grande es que, catastralmente, este lote estaba avaluado en menos de 30 millones de pesos. ¿Cómo pudo pasar el mismo predio de 30 millones a 1.800 millones en apenas cuatro meses? La pregunta viene a cuento si se revisa con lupa el pago del predial que el exalcalde Pozo Parales le canceló al municipio de Arauca por ese lote. Según el recibo hasta junio del 2018, el terreno tenía un valor catastral de 29.726 millones de pesos. Por eso, Pozo Parales pagó un predial de apenas 673.000 pesos. ¿Cómo se explica esa sobrevaloración del lote? Pasó a costar de 60 veces más. Y las perlas siguen. Según el certificado de libertad y tradición, ese predio era un baldido de la nación que el desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, le dio a la señora Adelina Parales de Pozo, madre del político Hernando Pozo, en 1966. Con otra revelación, la primera transacción comercial registrada del inmueble ocurrió en 1993 cuando Adelina Parales le vendió ese terreno a su hijo Hernando Pozo Parales por 6.600.000 pesos. 25 años después, en junio del 2018, dicho predio ya valía catastralmente casi 30 millones de pesos y apenas cuatro meses más tarde, en octubre, les costó a los araucanos 1.800 millones de pesos. A todo eso se suma que Pozo Parales tiene 12 inmuebles embargados, todos ubicados en Arauca, y una investigación por el delito de lavado de activos luego que la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda reportara varias operaciones sospechosas en el manejo de sus finanzas, entre otras, un depósito de 500 millones de pesos en el año 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!